Que borrachas, ahí su compa Alexis Villa, va a echarle la cancita aquí de una composición de su servidor, ahí con mi carnal que no quiere salir en el video Dice, más o menos, se llama Ángel de Amor, composición de Alexis Villa Oh, mi Ángel de Amor, mi complemento, cuánto te quiero Tú, me haces volar, cerca del cielo, con sólo un beso Quédate esta noche, amor, y déjame entrar en tus secretos Sólo estoy, tú y yo Tú, me haces volar, cerca del cielo, con sólo un beso Llegas y te vas, estás tan cerca, al mismo tiempo estás muy lejos Quédate esta noche, amor, y déjame entrar en tus secretos Sólo estoy, tú y yo Llegas y te vas, estás tan cerca, al mismo tiempo estás muy lejos Ahí estamos